Cruz Roja Nicaragüense brindó su reporte del trabajo realizado durante esta semana mayor en la que contabilizan una persona fallecida por sumersión, así como la recuperación de dos cadáveres en conjunto con las autoridades de la naval en La Boquita y el Centro Turístico de Granada. La recuperación de estos cadáveres se hizo conjuntamente con las autoridades de la naval, el 15 de abril a las 9.15 de la mañana, Winston Hernández Río, conjuntamente trabajado con la filial de Ginotepe en La Boquita, 21 años de edad, y el mismo día también teníamos a las 12.40 del mediodía Elizabeth Castaño en el Centro Turístico de Granada, 36 años de edad. Aquí trabajamos articulado con las autoridades gubernamentales, la naval particularmente, el ejército, para la recuperación a través de nuestros equipos de buzos y de guardavidas en estos dos lugares. En cuanto a los rescatados con vida, ¿cómo cerramos entonces? Comparado al año 2021, habíamos reportado 298 rescates con vida, en este año 2022 reportamos 168. También intoxicación alcohólica 5, intoxicación por alimento 1, picados de raya tuvimos un reporte, quemaduras de medusas, 6 servicios por quemaduras de medusas. A nivel de niños extraviados y niños entregados tuvimos 48 y quemaduras de primero, segundo y tercer grado tuvimos 4. Asimismo reportan mayor incidencia en las labores preventivas con unas 35.274 atenciones. A nivel de servicio de ambulancia, desarrollamos 871 servicios y traslados de playa a centros asistenciales, llámese centro de salud, llámese hospitales, realizamos 52. Atenciones profitalarias, 329 atenciones profitalarias, participamos en accidentes de tránsito, 40 tuvimos este año participación en 40 accidentes de tránsito durante la semana mayor, fallecidos por accidentes de tránsito no reportamos nosotros. En total, Cruz Roja Nicaragüense brindó 36.851 atenciones, 10.385 menos en comparación con el año pasado. Estuvieron presentes en unos 95 balnearios a nivel nacional y contaron con unos 12.000 voluntarios. Noticias 12, Darlen Tellez.